Los dos principales protagonistas, Pablo Echari y Paola Krum, estuvieron aquí en Córdoba, estuvieron dialogando con Tele8 Noticias y agradecieron al público de Córdoba, especialmente porque dicen que la novela se ve mucho más en el interior que en Capital Federal. Pablo, champancito, no podía faltar el festejo en Córdoba, ¿no? No, claro. Aparte era un compromiso ya de hacía un tiempo. Sabíamos que íbamos a venir, se nos está complicando porque se nos está mezclando un poco con el final. Y bueno, es bastante trabajo, pero bueno, me parece que ameritaba. Sabemos que acá por Córdoba la gente ve mucho el elegido y es para nosotros una alegría venir a acercarnos un poco y recibir un poco de todo este cariño, ¿no? La televisión es un poco fría en ese sentido. Uno trabaja a través de una cámara, así se comunica con el público y generalmente no se encuentra con el público, con lo que todo el público siente todo el tiempo. En este momento la gente se expresa y está muy bueno. Bueno, en el interior se ve mucho más, y aparte que se ve muchísimo la novela. Sí. Más que en Capital. Una de las razones por las que elegí hacer este personaje es porque en principio lo que aparecía era que era una heroína bastante poco convencional que iba a atravesar situaciones que no tenían que ver con la heroína tradicional, ¿no? De hecho, bueno, atravesó casi una violación, un intento de violación, ¿no? Como cosas que por lo general una heroína para nada, ni se acerca a esas situaciones. Aparte de que tiene como mucho motor, mucha energía propia, no está esperando que la rescaten, ¿no? Tiene como cosas que están... Como una mujer de hoy, ¿no? Mujer de hoy, tal cual. Que creo que eso es lo que produce la identificación. Esta historia nació en la cabeza de Adriana Lorenzón. Ella fue la que de alguna forma imaginó esta historia y de alguna manera nos llevó a todos nosotros a soñar con una historia que realmente tenía una complejidad grande, ¿no? No quería contármela y era tanto lo que tenía para decirme que no... ¡Para! Sí, es muy grande la historia. Está llena. Pero bueno, esa posibilidad de contar una historia de principio hacia el fin, que se vayan conociendo los... que se vayan descubriendo los hitos a medida que se va transitando, me parece que el público... que provoca fanáticos en el público, ¿no? Que más allá de seguidores o televidentes... Y a mí eso me gusta, me parece que eso provoca una relación con el público bastante visceral, que es bastante diferente a darle la comida un poco más digerida. Entonces disfrutamos mucho de esta complejidad, aunque a veces no sabemos ni para dónde carajo vamos. La dubla parece que tiene para rato, ¿no? Los mataron con Montecristo, incongestaron el corazón, bueno, ya lo alejó, vos sin ganas en aquel momento, pero va a haber algo nuevamente juntos después del final esperado... Esta es la última novela que hace ella. Ya está, basta, se acabó. No, no, nos queda el romance otoñal. Nos queda eso. Tipo a los 70 por ahí, nos juntamos otra vez y explota la pantalla. Hacemos un excitazo y nos morimos, y ya nos podemos morir tranquilos. Venieron a Córdoba y tuvieron esta entrevista con Tele8 Noticias. Y estuvieron de muy buen humor, ¿eh? De muy buen humor.